Música Después de 30 años que este tipo pensó que era impune Acá hay miles y miles de argentinos que dicen que tiene que estar preso Música Música Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien Vos me estás mirando y yo voy a caer No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión De llaves que solo cierran No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia aquí Espuma de miedo, viejo apagón Y la bruma rebota siempre hacia aquí Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Siempre verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Música Y el nylon abrió sus alas por mí Y ahora ves solo viento Y el nylon abrió sus alas en mí Y tu cara se borra, se tiñe de gris Serás una piedra sola Y ahora ves solo viento Te desprendes de mí Y yo me quedo en vos Ya mis ojos son barro en la inundación Que crece, decrece, aparece y se va Y mis ojos son barro en la inundación Y yo me quedo en la inundación Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Siempre verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto Espanto, 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 espanto Espanto, 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 espanto Gracias.